Música Y que pasarbas, estamos un día más en este vuestro canal Hoy os traigo un nuevo unboxing En esta ocasión he pedido un Funko desde MP En la caja de la lengua abierta para enseñarles Y este Funko es Exclusivo de la última convención de Funko De la Emerald Comic Con Si no me equivoco, creo que no me falla la memoria Y nada, habían unos cuantos que quería Al final solo me quedé con Satana de DC Comics Y con Sapo de lo que es X-Men Que como veis por aquí soy bastante fan de ellos Y nada, os lo voy a enseñar un poquito Deciros que espero que vaya bien lo que es el confinamiento Espero que no tengáis problemas de salud Y vuestros familias tampoco Y nada, espero que se pase esto lo más rápido posible Y todo venga a la normalidad Ojalá que sí Y nada, os voy a enseñar a Toad por aquí Voy a dejar la cajita por aquí Aquí os traigo a Toad, la Sapo Uno de los villanos de los X-Men La verdad es que mola bastante Ahora os lo enseñaré de más cerca Fuera de la caja y todo Y todo eso Y nada, que me atraganto La verdad es que era un Funko que quería tener La verdad Este junto con Canzatana Era prácticamente esencial tenerlos Y nada Ha llegado hoy Después de casi todo lo que viene siendo el mes Yo no lo esperaba sinceramente Porque Correos no está funcionando Esto suele MP suele venir por Correos Y al final me lo ha traído Correos Express Entonces ha sido un poco lío La verdad no me lo he esperado para nada Y nada más que deciros gente Espero que vaya todo bien Iré subiendo cosillas A ver si me voy animando Y nada Ahora os enseño a Sapo más de cerca Y que la barba os acompañe Hasta la próxima ¡Gracias!